Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a un Agile Enterprise Coach, Ejecutivo de Alto Rendimiento en Corporativos Internacionales, Líder de Opinión y Conferencista. Hoy está con nosotros Ricardo Cruz, SAFE RTE Release Train Engineer 2019, Kanban Management Professional 1 2019, Kanban System Design 2019, CSPO Certified Scrum Product Owner 2018, Certified Scrum Scale Practitioner 2018, Management 3.0 Facilitator 2018, SPC44C Program Consultant 2017, CAL1 Certified Agile Leadership 2016, EMI PBA Profesional en Business Analysis 2016, CSP Certified Scrum Professional CSP 2014, De un total de 120 PMI ACP Agile Certified Practitioner, Eres el número 3, 2012, RMP Risk Management Profesional 2011, CSM Certified Scrum Master 2011, y Eres el PMP 809, y Eres el PMP 809, te certificaste el 7 de abril del 2009. Ricardo, un gusto saludarte y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación, la presentación algo larga, pero encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Sí, solo espero que de aquí a que se publique este podcast, no vayas a sacar otra certificación para no volver a repetir todo eso. Ricardo, pues platícanos tus inicios de la administración de proyectos. ¿Cómo fue que iniciaste en este mundo de administración de proyectos? Bueno, trataré de ser breve, pero bueno, les platico. Tuve la fortuna de integrarme a la vida laboral, mientras estudiaba en la universidad. Así me vi involucrado rápidamente, pues en el ciclo de vida de proyectos, particularmente la industria automotriz, en una empresa norteamericana muy conocida. Y obviamente, pues también con proyectos de tecnología de la información. Bueno, ¿qué les platico? Fueron años duros de aprendizaje, desempeñando varios roles. Me acuerdo que inicié mi carrera como consultor, como de estos personajes que contestan los teléfonos de soporte técnico. Después, un poquito más tarde, fui desarrollador, desarrollador de software. Pues bueno, con la experiencia adquirida, pues líder técnico. Y pues bueno, hasta que se me presentó la oportunidad de tomar un reto para gestionar un proyecto, yo siendo el principal responsable. Pues esto, la verdad, fue todo un reto, ya que sin la experiencia, y obviamente sin la preparación, o las herramientas adecuadas, pues así fue como inicié, bueno, pues puse manos a la obra. Digamos que fue un proyecto de mucho aprendizaje, obviamente inquieto, no me quedé con eso, y pues me hice, me hice llegar a un par de libros que compré, todavía lo recuerdo, ahí en una de las principales librerías, en Frente Bellas Artes, en Ciudad de México, y pues bueno, así fue como empecé. Pues ya sobre el proyecto, el proyecto con altos y bajos, aprendiendo mucho de la gente, uno de los líderes de esta organización, me invitó a leer algo que para mí fue, pues en aquel entonces desconocido, y él me decía, bueno, oye Ricardo, vamos bien, pero ya leíste el PMBOK del PMI, y pues nada, así fue como lo conseguí, y pues bueno, inicié mi jornada de acercarme a mi conocimiento, una forma, pues digamos, en donde enfocar mis esfuerzos, una fuente de conocimientos estructurada, muy bien estructurada, es el PMBOK, y pues bueno, así fue como iniciamos. Por lo que nos cuentas, y creo es el caso de muchos de los que nos dedicamos a esta profesión, tu entrada a la administración de proyectos fue por el PMI. Sí, 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 pero yo les platicaba, les compartía, que fue un libro, de hecho de origen español, el cual me, pues me sirvió para, pues para iniciar esta jornada, después sí, totalmente con el PMI, fue el PMI el que digamos, formó, formó mi carrera como, como administrador de proyectos. La primera certificación fue en el 2009, y de ahí no has parado en certificarte, hay años incluso, que tienes más de una certificación, hasta sumar 14. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó, en ir sumando certificaciones a tu perfil? Excelente pregunta, ¿sabes? Mira, yo creo que la certificación es buenísima, el obtener una certificación, particularmente hablando de las del PMI, es un orgullo, pero más allá que el certificado per se, pues sí, la jornada de, de, de buscar, de ubicar una fecha en el tiempo, de prepararse para lograr esa certificación, esa jornada de aprendizaje, pues es la que, a mí me ha brindado, un sinnúmero, un sinnúmero de herramientas, este, pues que me ayudan a, a mejorar lo que hago con los clientes, que hago con, con mis compañeros de equipo, etcétera. La certificación muy bien, pero yo creo que mejor, mucho mejor, la jornada de aprendizaje. Cuéntanos cómo aplicas el conocimiento que te han dejado las certificaciones, dentro de los proyectos. Desde hace, pues casi 10 años, que yo, que yo empecé a explorar el tema de la agilidad, particularmente con, con el manifiesto ágil, después abordándolo de Scrum. Yo creo que, la manera, la forma es contextual, ¿no? No hay, no hay, la experiencia me dice, que no hay recetas, no hay, reglas, paso, paso a seguir, y, y debemos de aplicar estos conocimientos, pues, de manera contextual. que es lo que quiero decir, que algo que funcionó muy bien, en un proyecto, digamos, para, para una entidad de gobierno, esa que se encarga de recaudar todos nuestros impuestos, muy conocida, pudiese ser que alguna de esas herramientas, o alguno de esos métodos, no pudiesen aplicarse de la misma manera y forma, en un proyecto, en, implementando, digámoslo así, una oficina de proyectos, o implementando un cambio de cultura, de cultura organizacional, a través de métodos ágiles. Es decir, todo ha sido contextual, y, cuando, pues, lo mejor de, esta jornada de aprendizaje, con las certificaciones, con la experiencia, y con los equipos. El resumen es contextual, y, sacando lo mejor de cada, de cada herramienta. Por lo que platicas, Ricardo, un proyecto, en una empresa triple A, una empresa internacional, es diferente aplicar, toda la parte de agilidad, a un, a una empresa local, a una empresa mediana, o, los principios son los mismos. Excelente pregunta, mira, y eso, este, pues, nos puede dar para, para charlar mucho tiempo, pero, venga, si hablamos de la, de la agilidad, los principios y los valores son los mismos. Los medios, los métodos, las herramientas, tendrán, en mi experiencia, tendrán, tendrán que aplicarse de diferente forma. ¿Por qué? Porque, ya sea en una empresa muy, muy grande, con mucha gente, con la que hoy colaboro, en donde hoy colaboro, la cultura organizacional, es diferente, a la de una, empresa startup. Así, insisto, ejerciendo, principios y valores, ya particularmente, en cada entorno, podríamos aplicar, herramientas diferentes. Pero, pero, sí quiero señalar algo, tanto en la triple A, como en esta pequeña startup, es importante, primero, tener, claro, el propósito, de la jornada, que quiere iniciar cada cliente, es decir, cuál es el objetivo, propósito, de lo que quieren lograr, conseguir. Tener esa visión clara, pues, nos va a ayudar a definir, cuáles serían las mejores, contextualmente hablando, las mejores herramientas. Ok, Ricardo. Antes de pasar al siguiente bloque, donde te voy a hacer una serie de preguntas, que nos ayudan a, a medir cómo se encuentra la administración de proyectos en nuestro país. Para Ricardo Cruz, ¿qué es un proyecto ágil? Bien, pues mira, tratar de hacerlo lo más breve posible, pero, venga, parte todo esto de, eh, de qué es la agilidad. Mucha gente tiene el, el concepto, o qué es ser ágil, tiene el concepto que ágil es rápido, y, y, y no, eh, hablando de agilidad, ágil, pues, es la capacidad de crear y, y responder de la empresa, de la cultura organizacional de la empresa, de los equipos, de las personas, de responder al cambio, en ambientes como, como, como lo, lo que hemos vivido, pues, más recientemente con el coronavirus, pero, antes de esto, pues, con el boom de la transformación digital. Nuevos competidores, nuevas empresas, sobre todo las financieras, este, pues, bueno, emergen, pues, cada día, entonces, si la, si, si, si las empresas tienen esta cultura ágil de responder y adaptarse y, y crear nuevos productos y servicios que satisfagan esa demanda, para mí, para mí, eso es agilidad. Perfecto. Vamos a pasar a, a una serie de, de preguntas que, como te comentaba, nos van a ayudar mucho, o nos están ayudando mucho para medir, realmente, cómo se encuentra la, la parte de administración de proyectos, desde la gente que está dentro de los proyectos. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué opinas de los gurús que están promoviendo, promoviendo prácticas ágiles, desde la teoría, sin haber llevado proyectos reales, los que lo han tomado como una bandera generacional, y a fuerza de tirar piedras a lo existente, quieren promover estas prácticas? Sí, mira, es una, es una muy buena e interesante pregunta, mira, yo considero que esto no es un tema nuevo, no sé si tú recordarás, pero hace 10 o 15 años, en el boom del, del, del PMBOK, del, de yo quiero ser PMP, apareció, ese mismo patrón, es decir, gente que, con experiencia, digamos, nula, o limitada, pero ya con una certificación, sí, pues era contratada en las empresas, y de un día para otro, pues se encontraba con, pues con la gran responsabilidad, pues de entregar resultados organizacionales, obviamente los resultados no eran tan buenos, sí, obviamente esto generó también, pues que la etiqueta de PMP perdiera ese valor, que las empresas veían en nosotros, y también la industria, ¿no? Surgieron muchos estereotipos al, 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 alrededor, y obviamente, hoy en día es fácil para la gente, como bien dices, que, que no tiene experiencia, o que no tiene contexto, y que quiere crearse un hombre, es más fácil satanizar, pues no, 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 este, es que es PMP, y eso es el diablo, ¿no? O no, es ágil, y, y eso es el bien, ¿no? Eh, pues bueno, este patrón, este patrón que les platico hace 10, 15 años, pues hoy existe, y está muy acentuado, creo yo, pues con los recién nacientes Scrum Masters, que salen como, como bollos en una panadería, o los Agile Coaches, ni decir de los Agile Coaches, ¿no? O la gente experta en Change Management, coaching, facilitadores, en fin, un, un sin número de gente que como, pues hemos comentado acá, pues bueno, eh, es más fácil crearse una carrera, el, el crearse una imagen, eh, soy agilista, uso, eh, no uso corbata, eh, son estereotipos, ¿no? Porque yo conozco gente muy buena, muy, muy bien posicionada, entregando resultados en las organizaciones, vistiendo saco y corbata, y sin colgarse, un, una etiqueta de agilista, y manejan perfectamente bien, cualquier método, práctica ágil, ¿sí? y en, y a lo contrario, gente que, insisto, se quita la corbata, usa jeans, tenis, y, y, y la verdad es que sus resultados, pues en las empresas que los contratan, al no tener experiencia, solamente teoría, obviamente los resultados son desastrosos, y así cuando tú llegas y tocas la puerta, oiga señor, soy agilista, quiero, vengo a cambiar, este, hacer productos fenomenales, a cambiar la organización, obviamente, pues, le cierran la puerta en la cara, es un patrón que también, seguramente habrás escuchado ya, esas historias, pues, se está repitiendo, ¿no? Solamente, rápidamente, para poner ahí, este, especial énfasis, hace unos meses me tocó conversar con un scrum master, si el cual se pretendía ocupar una posición en una entidad financiera, pues, durante la conversación, hago énfasis, durante la conversación, no entrevista, pues, no percibí en la interacción de ideas, conceptos y demás, que tuviera experiencia como líder, o que fuera un implementador exitoso de alguna práctica, pero, pero no porque lo dijera, sino con resultados, ¿no? Lo que sí pude ver fue muchos estereotipos, escuché nuevamente hablar de, ah, ya, Ricardo, es que tú antes eras PMP, ¿no? Y, y ahora ya eres agilista, venga, el, 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 el separar una cosa de otra, creo que solamente termina por hacer más grande la brecha, o sea, yo creo que somos excelentes, así como lo digo, excelentes profesionales y profesionistas, con más o menos experiencia unos que otros, pero que si hacemos sinergia, podemos lograr más, que simplemente dividir, o simplemente señalar, ah, es que tú antes eras PM y ahora eres agilista, pues, bueno, yo creo que eso, eso no ayuda, ¿no? Y no solamente son los, la gente que se certifica de un día para otro, sino también es la gente que, pues, no tiene claro su propósito, su propósito es brillar, ¿sí? Que lo vean hablando en, en uno de estos muy famosos, espacios que hay de colaboración, como son los, open spaces, que no digo que esté bien y mal, pero, pues, desde mi punto de vista, pues, son experiencias de algunos, algunos son simplemente comentarios, o puntos de vista, y algunos llegan a acercar casos de éxito, entre comillas, pero la verdad, pues, no hay manera de validar esos, esos casos de éxito, entonces, yo digo, dejemos de dividir, y empecemos a colaborar, sobre todo, un, hablando de, pues, de la gente que, que, que nos toca participar en la transformación de las empresas, pues, simplemente somos consultores, ¿no? Esa es mi experiencia, ya yo me quito el, la etiqueta de, soy ágil, o soy tradicional o proyectivo, soy PMP, simplemente soy un profesional que quiere, mejorar el entorno en el que trabaja. Ricardo, considerando todos, todos estos aspectos que son muy, muy ciertos, que son muy reales, lo que has comentado, ¿qué le dirías a los clientes, para que no pase, como bien lo dijiste, lo que pasó hace 10, 15 años, de que la profesión, se fue corrompiendo, de que la profesión fue perdiendo valor, y al final del día, cuando escuchan que se integra un PMP, y ahora cuando se escuchan que se integra un Scrum Master, probablemente los clientes ya no creen tanto en la función, ya no creen tanto en la función, ya no creen tanto en, en los resultados que pudiera generar, integrar este tipo de perfiles, ¿qué les dirías tú, para que no, que no pasara, lo que parece ser, que vamos sobre el mismo camino? Mira, la verdad estamos viviendo, estamos haciendo historia, o somos parte de un, de la historia, porque estamos en un, en un momento, pues de la historia de la humanidad, en que muchas cosas están cambiando, la tecnología, las redes sociales, la comentocracia, bueno, surgen muchas cosas por ahí, a mí que me ha ayudado, pues para acercarles a, pues a las empresas en las que me toca colaborar y apoyar, o, o para aquellos que, con los que tengo, oportunidad de interactuar en un curso, o en un taller, en un entrenamiento, es, lo primero que les digo, adicional, acercarles un currículum, en donde hablo de, logros, y, y no solamente charlas, o cosas así, es, investiguen, infórmense, pregunten, quienes, den muchas referencias, en mi caso, cuando voy a dar, cuando voy a participar en un proyecto, en una consultoría, o en un entrenamiento, antes de que me asignen, o me den, el curso o entrenamiento, le pido a la gente, que si quiere, o necesita saber más de mí, que, hagamos una conversación, que tengamos una charla de dos, tres horas, un café, lo que sea, y por otro lado, yo les dejo en la mesa referencias, referencias de donde he trabajado, para que puedan validar, a qué retos me he enfrentado, si efectivamente, les, los, los logré, sobrellevar, y llevar un buen fin, y, sobre todo, pues que somos congruentes, cierto, cuántos PMPs, hace 10, 15 años, o cuántos, allá el coche, su scrum master soy, se dicen ser los, los expertos de algo, pero la realidad, es que ya sobre, la ejecución del proyecto, o la construcción del producto, un PMP, no lleva un plan de comunicación, un PMP, no tiene un plan de gestión, propiamente del proyecto, no tiene, digamos, estas sesiones de interacción, con su cliente, para validar, que lo que se está construyendo, va bien, hablando de un PMP, hablando de un scrum master, o de un agile coach, o facilitador, ellos que, algunos, no todos, porque hay gente muy, muy congruente con eso, pero que se dicen, no, yo soy agilista, yo sé de muchas, yo no puedo saber de otra cosa, pero soy agilista, yo sé de agilidad, lo que me preguntes, pero la verdad, es que cuando le toca, que hagamos una retrospectiva, de cómo, de cómo lo hemos hecho, como equipo, se niega, cuando, de pronto, le toca colaborar, compartir información, ser transparente, oculta información, y de pronto, no sé, o sea, yo creo, tanto en uno, como en otro, algo que sí es fundamental, empresas profesionales, es que seamos congruentes, con lo que, con lo que decimos, y con lo que hacemos. Ok, Ricardo, si me dejas añadir, ahí un comentario, el verdadero líder de proyecto, pues no está dividiendo, entre una práctica u otra, ¿no? Es un perfil, bastante robusto, que no te lo da, solamente la teoría, o solamente estar, en eventos, como tú bien dices, exponiendo, temas, que, que ya se saben, o que se pueden saber, muy fácilmente, abriendo, abriendo Google, o abriendo algún libro, en particular. Creo que los auténticos líderes, de proyecto, deberíamos, de estar, más preocupados, en la parte de, de garantizar, que no se corrompa, la profesión, como ya se hizo, en algún momento, y que cuesta mucho trabajo, y mucha veracidad, a veces llegar, con un cliente, porque ya traemos, la carga, de todos los, los malos, PMPs, que pasaron, por ese cliente, de los malos, Scrum Master, que, que empiezan, a pasar por ese cliente, entonces, yo creo que, como tú bien dices, estamos viviendo, un momento, que tenemos, una gran responsabilidad, todos los que ya tenemos, más, más años, más experiencia, en estos temas, para que no se corrompa, nuevamente, esta profesión, no sé si estés, de acuerdo, con ese comentario. No, definitivo, digamos, insisto, creo que es momento, de crear, nuevas ideas, de construir, sobre lo que otros, ya construyeron, en lugar de descalificar, quiero aprovechar, este momento, este espacio, porque me vino a la mente, también necesitamos, dejar de crear, pues perdón, que lo diga así, falsos ídolos, no sé si, tú recuerdes, hace 10, 15 años, cuando yo, o tal vez tú, queríamos involucrarnos, saber más, pues nos acercamos, a varias entidades, ¿no? En aquel entonces, al menos aquí en México, era el PMI, Capítulo México, yo recuerdo, que asistía a los eventos, y muy contento, muy emocionado, muy entusiasmado, dejaba ahí mis datos, para ser voluntario, rara vez, me contactaban, y pues, cuando me contactaban, participaba, activamente, ya sea, pues recibiendo a la gente, en los eventos, parándome afuera, de un aula, presentando a alguien, en el micrófono, para que expusiera, desde ahí, o hasta, una posición, una vicepresidencia, que tuve en el PMI, Capítulo México, y viviéndolo, desde diferentes perspectivas, me di cuenta, que, esa, esa, corrupción, de la que, de la que hablas, esa, pérdida del rumbo, estaba inmersa, en, 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 en este organismo, y yo creo que, tenemos que pensar diferente, tenemos que dejar de ver, a gurús, que ni lo son, y que solamente, tienen postureo, hablando de, pues, de estas entidades, pues, ya añejas, este, cercanas al PMI, o más reciente, estas entidades, que emergen, así como las certificaciones, ah, venga, ya hay un, hay una nueva comunidad, ya hay otra comunidad ágil, ya hay otra comunidad allá, ya hay otra comunidad allá, y pues bueno, yo lo que creo es que, necesitamos de, de dejarnos ya, de adorar falsos ídolos, acercarnos, como diría, por ahí, este, el guión de los hermanos Wachowski, o de las hermanas, Wachowski en Matrix, necesitamos acercarnos a la fuente, hay muy buenos, y, 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 buenas referencias, buenas fuentes, pues, que nos hablan de, cómo construir productos, cómo generar un buen proyecto, este, cómo integrar equipos, altamente efectivos, en fin, hay mucho por ahí, que sí creo también, que la comunidad, debe dejar, este, insisto, estos falsos líderes, y por otro lado, empezar, a, abrazar, a recibir a los nuevos líderes, todos los que nos escuchan, en este podcast, son los nuevos líderes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad, el, el PMI Capítulo México, tuvo su época negra, pues, unos buenos años, y espero poder platicar, con algún representante, de ellos, más adelante, pues, para que nos platiquen, qué fue lo que pasó ahí, ¿no? pero totalmente de acuerdo contigo. En otro tema es, ¿crees que la agilidad, se convierta en un estándar de proyectos, en diversos, en diversos sectores, desplazando a la administración predictiva? Pienso que, eso puede ir mejor, dependiendo del contexto, esto es, como tú sabes, pues, hace unos años, estuve, muy involucrado, con proyectos, muy, muy involucrado, desde, desde líder de proyecto, o líder técnico, hasta, hasta gerente, o director de una PMO, pues, sé que algunas de esas prácticas, o algunas de esas, pues, buenas herramientas, pueden funcionar en un entorno, y en un contexto, y yo creo que las prácticas ágiles, el pensamiento, sobre todo el pensamiento ágil, pueden funcionar mejor en otro contexto, o sea, yo creo que, como profesionales, como trabajadores del conocimiento que somos, mucha gente acuña, el término trabajadores del conocimiento, muy asociado a la agilidad, cuando, este término es, de décadas, no, es, es, es viejo, retomo, nosotros trabajadores del conocimiento, tenemos que hacernos llegar, todas las herramientas, todo el conocimiento, buscando sacar lo mejor, de nosotros, de los equipos, para hacer entregas, de proyectos, o productos, fenomenales, para eso nos pagan. La siguiente pregunta es, ¿qué factores crees que han ayudado a fortalecer la administración de proyectos en México? Y su contraparte, ¿qué factores han dañado la profesión? Lo que ha ayudado mucho, es que vivimos en un, en un, en un país, lleno, repleto de diversidad, desde Yucatán, hasta Nuevo León, o Culiacán, industrias, el mismo ecosistema, digamos, o en el centro, las industrias, la manufactura, o sea, tenemos una amplia variedad, una rica variedad de industrias en México, ¿sí? Cualquiera, pesquera, tenemos, estamos en el Atlántico, y en el Pacífico, en el Golfo de México, tenemos mar, o sea, yo creo que, la oferta de industrias es grandísima, y yo creo que, siendo un buen administrador de proyectos, un agile coach, un scrum master, un buen analista, un buen, en el rol en que nos toque jugar, creo que podemos hacer que esto vaya bien, las facilidades que tiene México, para construir proyectos, es enorme, por otro lado, que creo que, que es un reto, que necesitamos, pues, darle la vuelta, dejar de ver, gurús, yo creo que no hay gurús, yo creo que hay gente con experiencia, mayor o menor, pero hay gente con experiencia, hay que dejar de ver gurús, y empezar a ser comunidad, yo me encuentro, y espero después de esta charla, no ser excluido, yo me encuentro en este, grupo de voluntarios del PMI, el Capítulo México, y ahí está plagado, plagado, de opiniones políticas, que si el gobierno tal, que miren, que ahora, y que, un día, la semana pasada, pues, cansado, desgastado, de ver, cómo el objetivo, el propósito de ese grupo, este, fue también, prostituido, muy amablemente, puse el mensaje ahí, colegas, compañeros, enfoquemos, nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestras sugerencias, para enriquecer, el propósito del grupo, que es compartir experiencias, como administradores, de proyectos, y dejemos de señalar, y de quejarnos, creo que es momento de construir, e ir hacia adelante, eso se escuchó dos días, y al tercer día, nuevamente, memes, y opiniones personales, de la gente, creo que necesitamos construir, sí, construir comunidades, de práctica, de calidad, compañeros, este, compañeros PMPs, compañeros Scrum Masters, compañeros, este, interesados, en la gestión de proyectos, hagamos comunidad, una comunidad, con un propósito, ¿cuál propósito? Construir un México mejor. Perfecto, Ricardo, totalmente de acuerdo contigo, la siguiente pregunta, va enfocada, hacia los clientes, y los equipos de trabajo, en específico, ¿qué es lo que estamos haciendo bien, los líderes de proyecto, con los clientes, y con los equipos de trabajo, y su contraparte, lo mismo, ¿qué estamos haciendo mal, con los clientes, y con los equipos de trabajo? Pareciera que todo converge a lo mismo, desde mi punto de vista, como Project Managers, bueno, somos los encargados, de promover, buenas prácticas, digamos, estándares, que, contextualmente, pudiesen ayudar, a las organizaciones, a ser mejores, entonces, yo creo que, el hacernos llegar, de mucho conocimiento, como veo por ahí, en otros foros, o capítulos, del cual, del cual también participo, llega gente, y se acerca, y da una ponencia, llega gente, y comparte conocimiento, eso lo estamos haciendo fenomenal, en las empresas, llegar, e impulsar, y ser muy, muy constantes, impulsar, que la gente, pues bueno, siga, aplicando estándares, insisto, contextualmente, lo que este entorno, requiere y necesita, eso lo estamos haciendo fenomenal, que creo que estamos haciendo, no sé si decir mal, creo que, lo correcto sería decir, qué necesitamos hacer mejor, es, insisto, colaborar, estamos, pareciera, en una carrera, de, de quién es más fuerte, ocultándonos información, o de pronto, metiéndole el pie al vecino, venga, no, necesitamos hacer, una mejor comunidad, es decir, si yo veo, que en una empresa X, yo estoy trabajando, en la empresa Y, eso que están haciendo, en la empresa X, ese project manager, project manager, scrum master, o allá el coach, está haciendo cosas fenomenales, yo creo que, deberíamos de invitarlo, y que nos platique, cómo lo hace, y de pronto, pues habrá cosas que se apliquen al entorno, y habrá cosas que no, experiencias reales, de situaciones, no sólo, pues, charlas u opiniones, creo que, que va por ahí este, ¿cuál crees que es el futuro de la administración de proyectos? Y yo te diría, no lo sé, no lo sé, porque, pues, como tú bien sabes, como tu audiencia bien sabe, pues, en las últimas dos versiones, y el PMBOK, se ha acercado muchísimo, pues, a las prácticas, ágiles, tuve la oportunidad, de, pues, estar en un grupo, en donde me invitaban a, a participar, en la delineación, de la siguiente versión, del PMBOK, desafortunadamente, pues, éramos muchas personas, y, pues, ya no pude entrar, pero, yo creo, que va a haber cambios fundamentales, yo creo, que la administración, de proyectos, y como dije al principio, o en las múltiples, opiniones que vertí acá, tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender a, a adoptar cosas, y en lugar de dividir, pues, hay que abrirle, este, los brazos a nuevo conocimiento, al final, todo, pues, todo lo bueno que venga, va a ser para mejorar, no solamente el entorno, en el cual, estoy trabajando, sino también me va a mejorar a mí, como profesional, de la administración de proyectos. se habla mucho de la agilidad, se habla mucho de la agilidad, en estos años, a veces se habla demasiado, y se dan muy pocas respuestas, yo lo, yo lo comparo un poco, como, como las burbujas, que luego se viven, en otras, en otras disciplinas, ¿tú crees que, este tema de la agilidad, se encuentra actualmente, en una burbuja, y como tal, en algún momento, esta burbuja se va a romper, y la parte de agilidad, va a ocupar su verdadera posición, dentro de las diversas disciplinas, y dentro de las diversas prácticas, de la administración de proyectos, ¿crees que va a llegar el momento, en que esta burbuja se rompa, si es que existe para ti? No, yo creo que, no existe, tal burbuja, yo, lo que pienso, creo, es que, porque, como decía al inicio, empresas, profesionales, colegas, pues, de pronto, no han terminado, algunos, por, por explorar, adecuadamente, que es la agilidad, entonces, así como hay agilistas, que satanizan, el project management, también creo que hay, project managers, que satanizan a la agilidad, yo, retomo, insisto, es, pongámonos en un punto, neutro, y, tomemos lo mejor de todo, cada, cada cosa en su lugar, y particularmente la agilidad, pues bueno, bien aplicada, bien entendida, va a crear productos, y servicios, buenos, pero, ¿qué crees? También el project management, entonces, yo creo que, no, no veo tal burbuja, este, yo más bien creo que, conforme vaya pasando el tiempo, al igual que pasó con el PMP, o con el PMBOK, se van a ir acomodando las cosas, y ese acomodando las cosas, va a ser en función a los resultados, que se den, el PMP, por muchos años, por décadas, dio resultados, ¿sí? En un contexto, en una época, y en una realidad, hoy la agilidad, está, se pretende que tenga que dar, se pretende, que dé resultados, en una época diferente, yo creo que, al final, todo se va a ir acomodando, y al final, como decía esto por ahí, pues, va a haber cabida para, para aplicar prácticas técnicas, pues, si en ese contexto, un poquito más tradicional, predictivo, en algo que no sea tan cambiante, en algo que no requiera, pues, tanta complejidad, ahí, ahí va a estar, en las prácticas de PMP, y lo contrario, pues, la agilidad, ¿no? Donde, pues, los ambientes sean más turbulentos, donde el cliente no sepa, qué hacer o construir, pues, ahí hay el Product Discovery, Product Delivery, entonces, cada cosa en su lugar, y, yo creo que, que al paso del tiempo, se va a ir acomodando todo. Las redes de Ricardo, para que lo sigan conociendo, es en LinkedIn, está como Ricardo Cruz Martínez, Ricardo, un gusto escucharte, muchas gracias nuevamente, por aceptar esta plática, cerramos, con un comentario final, de tu parte, y alguna referencia, alguna práctica, algún libro, que te haya ayudado profesionalmente, y quieras compartir con la comunidad. Sí, claro, no quiero ser reiterativo, pero, somos todos, excelentes profesionales, profesionistas, acerquémonos, buenas prácticas, tradicionales o predictivas, o de pronto, las ágiles, y vean que todo va a ir mejor. Y, por último, Ricardo, una recomendación, una bibliografía, que nos quieras compartir. Ahora estoy leyendo un libro, que se llama Strategize, el autor es Román Pichler, este hombre tiene muy buenos libros, y tiene una muy buena perspectiva, acerca del desarrollo de productos, la estrategia de desarrollo de productos, cómo pudiésemos partir de una excelente visión, cómo construirla, cómo generar también, pues, esa estrategia de producto, ahorita en esta etapa del COVID, creo que es fundamental y necesario. Obviamente, pues, después, la ruta de cómo ejecutar esta estrategia, y de cómo llevarla, pues, bueno, de pronto, con algún método de desarrollo, pudiese ser ágil. Es una muy buena referencia, échenle un vistazo. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, y seguimos en contacto. Gracias, Hugo, un abrazo, y gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Por ahí es todo, recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto, nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes, que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Proyector, por esta iniciativa, y te invito a que visites mi perfil, en formatalento.com, diagonal, Hugo, donde encontrarás un botón etiquetado, como podcast. Dale click, déjanos tus datos para conocerte, y solicita informes, del Seminario Anual de Administración de Proyectos. Nos escuchamos el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitado, a un investigador, con doctorado en Administración de Proyectos. Te esperamos para que lo conozcas. Hasta el próximo capítulo.